Triste notas ha brotado de mi pecho dolorido Triste notas ha brotado de mi pecho dolorido Al ver a mi rara hija convertida en un pantyón De la noche a la mañana embutando a la nación Al ver a mi rara hija convertida en un pantyón De la noche a la mañana embutando a la nación Dios bendito, Dios bendito, sálvanos Diosito, sálvanos Así clamaron cinco mil seres, así clamaron al Señor Esa tarde de negras flores cuando iba muriendo el sol Así clamaron cinco mil seres, así clamaron al Señor Esa tarde de negras flores cuando iba muriendo el sol Ay, mi rara hija, pueblito desdichado Con piedra, nieve y lodo quedaste sepultado Ay, mi rara hija, pueblito desdichado Con piedra, nieve y lodo quedaste sepultado De tu fría tumba vine a despedirme Yo vine a despedirme, adiós mi rara hija De tu fría tumba vine a despedirme Yo vine a despedirme, adiós mi rara hija Todo por ronda hirca, jilguerito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!